¿Qué pasa si como cebolla todos los días? La cebolla, un alimento que en la cocina hace llorar, pero cuando lo comemos provee a nuestro organismo varios beneficios saludables. Es un ingrediente tan popular como rico en nutrientes, por eso es muy recomendable utilizarla en las recetas porque también es uno de los alimentos más utilizados en la comida. Además, añade un sabor muy apetitoso y es el sazonador casi universal de la comida. La cebolla es fuente de vitaminas y minerales, por su composición, es rica en azúcar natural, vitaminas A, B6, C, así como minerales como el sodio, el potasio, el hierro, la fibra y el ácido fólico, entre otros. Sus beneficios son 1. Reduce niveles de glucosa en la sangre 2. Alivia y combate enfermedades respiratorias y circulatorias 3. Cuida tu salud cardiovascular gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes 4. Favorece la digestión, aunque en algunas personas produce el efecto contrario, causando ardor e irritación gástrica leves 5. Arma natural contra el envejecimiento 6. Fortalece tu sistema inmunológico 7. Podría quitarte la caspa 7. Como remedio natural, esto sucede al frotar un pedazo de la cebolla contra el cuero cabelludo varias veces hasta lograr ver resultados. Ya que sabes esto, atrévete a sacar todo el provecho que ofrece la cebolla. 5. Recuerda! 6. Recuerda!